Oh, te amo con el alma, mi bien y es mi razón, ay mi gran canaria. En los poros de mi piel, dentro de paz en la guerra, Eres mi brazo de ser, ay mi gran canaria. Formas parte del total, de siete esmeraldas, En ti me quiero quedar, ay mi gran canaria. Y sin conciencia está en mí, mis ojos se enfadían, Cuando me acuerdo de ti, ay mi gran canaria.